Hola a todos, yo soy Kevin y esta es la primera vez que veis uno de mis videos Recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguno de ellos Los videos, obviamente El día de hoy, como puedes ver, estoy de regreso Últimamente me puse malo, ¿no? No he podido... pues... Me puse malo, vamos a dejarlo así Ya apenas me estoy recuperando Pero no las quería dejar sin video, así que ya está muy muy cumplido Además hay que aprovechar el bug de que estoy solo, ¿no? El tema de esta semana fue pedido, solicitado Pedido, ya lo dije, pero bueno Por nuestro querido amigo Marquitos Ahora vamos a dejarlo, un saludo Marquitos ¿Cómo estás? ¿Muy bien? Eso espero, el día de hoy Como ya dije, vamos a hablar de los maestros De los maestros, ¿no? Vamos, hey yo, como quieran Durante toda tu vida vas a tener que aprender Y para ayudarte van a ver a personas que te ayuden A estas personas les vamos a llamar profesores Pero no se confundan, hay muuuchos tipos de profesores Y muchos, pero cuando digo muchos son muchos, 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 muchos tipos de profesores Y por eso yo estoy aquí Así que empecemos con la larga lista de profesores Estaban creados, voy a poner como tres a cuatro Porque estoy muy mal y con suerte me puedo poner Jajaja Clay El que sacó la historia de todo Este profesor se caracteriza por contar de toda la historia Menos lo que tú preguntaste Por ejemplo, este caso ¿Profesor? ¿Qué hora son? Una pregunta, alumno La historia del tiempo se convierte hace 547 millones de años En la cual el tipo albertano tempólico inventó el tiempo Ya que vio que como la noche y el día pasaban solamente había relojes sonales Así que se le ocurrió contar la tecnología de los griegos Dos mil años más tarde Y así es como surgió el tiempo Perfecto, dudas, ¿no? Perfecto, sigamos con la cosa Y te tira toda la historia de todo el tiempo Y no te dice qué va a hacer Se acaba la hora y te sigue explicando el tiempo Me ha pasado El que solamente deja tareas muy pesadas Este profesor se caracteriza más por simplemente Dejar trabajos, tareas y no hacer nada Básicamente en tu salón no haces nada y de tarea te deja esto de tarea Bien El buena onda Este profesor es el más buena onda de todos Este profesor no te deja tarea Te pone 10 en todo Es un amigo Te ayuda en los exámenes Es el mejor El que te pide materiales extraños Este profesor te pide materiales extraños Te pide crayolas, revistas Quiere promover tu imaginación, obviamente Lo raro es cuando te pide ropa Ropa ¿Para qué quiere ropa? ¿Para qué? A veces te pide insectos, revistas, ropa y mucha más El que todo el mundo le tiene miedo Este profesor en cuanto entras al salón de clases Todo el mundo se calla y no quieres decir una palabra Porque dices una palabra y estás despedido de ello Porque dices una palabra y ya estás reprobado durante todo el curso Todos tenemos a ese profesor, ¿cierto? Que nos infunda miedo, pavor, terror Que dices voy a estar en tu cama en la noche El que siempre falta Este profesor de los 5 días que te toca clase Falta 4 Y el único día que viene llega tarde Todo bien Y más aparte Podríamos decir que es un profesor buena onda Porque te dejas salir de ese plano Entonces es como Bien, perfecto, correcto El que lo sabe todo Este profesor se sabe todo Es maestro de español, matemáticas, física Biología, formación, educación física Todo es maestro Todo El que ha vivido de todo Este maestro ha vivido de todo Ha vivido a tsunamis Ha ido a montañas Ha ido a universidades Ha ido al espacio Ha ido a la NASA Ha visto millones de cosas Ha ido a Estados Unidos Y habla en inglés Le preguntas y te contesta en inglés Ha ido a China A Francia A Italia Desde Estados Unidos A todos lados ha ido Tú le preguntas cualquier cosa Y te la sabe Pam Así Es como que el profesor que te cuenta Toda su vida Y ha ido a todos lugares Este fue el video de la semana Sé que estuvo bastante corto Pero pues les digo que me siento mal La garganta tampoco me ayuda mucho ¿Verdad? También se me olvidó decirlo al principio Pero también le quiero mandar un gran saludo A mi amigo José Luis Que pues está apoyándome ahí Constantemente Muchísimas gracias José Luis Y nada Espero que le den like Suscríbanse para más Compartan para que conozcan más gente en el canal Y recuerden Ustedes son como Yagul Me caen muy bien ¡Aaah! Yo me despido Por mi parte de su foto Me despido Yo soy Kevin Y nosotros somos Kevin Adiós y a la goma ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.